Una puerta de entrada a Nuevo Sonora Ciudadano abrió el gobernador Guillermo Padrés este jueves al inaugurar el centro de contacto con todos los sonorenses, un espacio sin ventanillas ni intermediarios, con personal especializado en atención ciudadana. La atención al escuchar y responder a las necesidades e inquietudes de los ciudadanos resolviendo sus peticiones de manera más rápida y satisfactoria es la premisa fundamental de Nuevo Sonora, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar el centro de contacto ciudadano. El gobernador Padrés hizo un recorrido de reconocimiento por cada una de las áreas operativas de este centro, acompañado del titular de la Oficina del Ejecutivo, Luis Erasmo Terán Balaguer, Jacqueline Ramírez Corral, Coordinadora de Atención Ciudadana y Audiencias del Ejecutivo Estatal, así como de Ramiro Gómez Álvarez, representante de la Oficina de Presidencia de la República. El Centro de Contacto Ciudadano cuenta con un área de monitoreo de redes sociales, así como un departamento de monitoreo de medios de comunicación para captar las quejas o denuncias que los ciudadanos realicen a través de estos medios y darle solución. El Centro de Contacto Ciudadano está enlazado a 18 dependencias estatales con mayor aforo de los ciudadanos, como hospitales, agencias fiscales y oficinas de registro civil, en el cual se vigila el buen trato a las personas por parte de los empleados de gobierno. Los brigadistas acompañarán a los ciudadanos en los casos más sensibles y urgentes a las dependencias federales, estatales o municipales, dependiendo el caso, para concluir satisfactoriamente el asunto de una forma más rápida. Todo un sistema integrado en este centro que nos va a permitir cumplir nuestro compromiso de que el ciudadano sea lo más importante de nuestro gobierno, que se le escuche, que se le atienda, que se le dé seguimiento. Creo que este centro marca un antes y un después de la atención ciudadana de mi gobierno. Desde que yo llegué me comprometí y le pedí al licenciado Luis Erasmo Terán Balaguer, aquí a todo su equipo, que nos ayudaran para poder tener el equipo y el sistema y el mecanismo para poder atender tantas solicitudes de los ciudadanos. Pero lo importante de este centro es poder tener ya un espacio físico donde los ciudadanos puedan acudir, donde se le dé seguimiento, que tengamos la herramienta para poderlos hacer. Porque nada más para darles un dato, hemos recibido 191 mil peticiones de los ciudadanos, llevamos el 79% de cobertura a las peticiones ya resueltas y estamos dándole seguimiento a las demás. Entonces es todo un equipo y todo un sistema que tenemos que implementar a través también de las redes sociales, de monitorear los medios.